Por ti no pierdo la vida Tienes muchos atrás, pero yo por eso no Soy un mulato high class, por eso es que yo digo No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida Cuando te fuiste no me quería Y ahora que tarde viene llorando traicionera No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida No seas así por ti, no pierdo la vida